En el frontis de un edificio En el frontis de un edificio histórico, la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, de este edificio creado entre 1936 y el 38 durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, cuando era rector juvenal Hernández. En este edificio histórico, donde se han juzgado momentos importantes de la historia pública de Chile, se va a realizar una instalación inédita, el Monumento Mínimo. Mil esculturas de hielo que han sido fabricadas y traídas desde hace varios días, desde acá mismo, en Santiago de Chile, lo vamos a explicar después. Son esculturas efímeras, esculturas que van a desaparecer en pocos minutos. Ha habido todo un trabajo detrás de ellas. Y la artista brasilera, Nela Acevedo, ha venido especialmente a Chile a realizar este acto poético, este acto de belleza, esta verdadera instalación de una escultura que no pretende instalarse, sino que se desinstala a sí mismo, que se derrite. Bueno, ustedes ven mucha gente, mucho movimiento, estudiantes, gente que tiene que ver con la jornada de Derecho Ambiental organizada por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, quien inaugurar esta jornada internacional ha invitado a un artista y se ha cruzado aquí el Derecho Ambiental con el arte. Es un día invernal, este mismo acto se ha realizado en otras ciudades donde ha habido calor, 30 grados de calor, y aquí se va a realizar en un día de invierno. Son mil esculturas de hielo. Estos son los hombres de hielo que durarán nada, apenas unos minutos, tal vez 30, tal vez 40 minutos. Como digo, no son esculturas que pretenden quedarse en el tiempo, sino que esculturas que están hechas para desaparecer. Hay una gratuidad en este acto que conmueve, en tiempos donde la gratuidad está perdida. Ya prácticamente, no sé si todos, pero por lo menos una parte importante de las esculturas de hielo están siendo colocadas en el fronti de la universidad. Y vamos a tratar de conversar con poetas, con artistas, con personas que están participando de esta acción y que están viendo qué significa, qué implicancia, qué contenido, qué filosofía, qué pensamiento hay detrás de esta acción. No solamente hay una lectura en términos ambientales, todos sabemos que nuestro planeta está viviendo una coyuntura ambiental difícil. Ese es el mensaje como más obvio, pero también hay una dimensión ontológica en esto de la escultura. Hay algo lúdico, algo poético. Alguna vez Dostoyevsky dijo, solo la belleza salvará al mundo. Yo creo que este tipo de acción poética de la escultora, del artista Nela Acevedo, tiene una dimensión poética que tiene que ver con la belleza también. Es un acto delicado, hay una tremenda delicadeza en cada una de las figuras que están ahí en las escalinatas. Me acompaña Adriana Valdés, ensayista, poeta, escritora, una persona que ya hemos entrevistado en una belleza nueva por la cual tenemos una gran admiración. ¿Qué has reflexionado sobre el arte, el arte contemporáneo? ¿Qué te parece este monumento mínimo? ¿Cuál es la primera reflexión o sensación que te surge viendo estos miles de hombres de hielo aquí en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Chile, Adriana? Mira, esto que es arte público, es lo que pone al artista en mucho pie, porque una de las cosas que uno piensa es, si yo estoy en una galería y la galería en un cuadrado blanco me protege, digamos, y la gente que llega ya sabe a dónde va, pero acá te pones en un lugar público, la gente no sabe a dónde va, hay gente que no va a la galería. Es algo realmente interesante como introducción de su rutina diaria para ir pensando, hola, ¿qué te pasa con eso? ¿Cómo el qué le pasa a él? Ese niño que está con él. Yo me congelé las manos poniendo como 10, ¿qué le pasa a él? Así que eso lo encuentro la primera cosa muy entretenida. Estamos acostumbrados muchas veces, como tú dices, al arte instalado, instalado en espacios y en formatos tradicionales, la gente piensa cuando piensa en arte piensa en eso, y esto es cambiar nuestra manera de ver el arte. Esto se ha hecho muchas veces en las intervenciones públicas, de hecho, Gordon Mata Clark hablaba mucho en vez del monumento, del nonumento, que es una muy buena idea, un nonumento. Esto es un nonumento porque es algo efímero, que tiene efectos en este momento y que se queda dando vueltas en la imaginación de las personas, no sé qué ha instalado. Estaba pensando, Adriana justamente decía recién que se pretendió instalar aquí un super papa, una cultura gigantesca. ¿Qué diferencia entre esa idea de esa cultura desmesurada y estos hombrecitos pequeños? Exacto, porque además todos nosotros, estando en el tiempo como estamos, somos seres que nos estamos derutiendo. Esta caducidad de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida, es algo que se percibe de todas las edades aquí. Se lo perciben los niños, lo percibimos nosotros los viejos. O sea, esa cosa es el Tío de la Cuancholinda. Estuve mirando la página del artista y me pareció que había hecho esto en varios otros lugares y que eso también había resultado interesante. Pero esto es también la caducidad del tiempo y es como el arte también está en el tiempo. Y depende no solo del momento en que tú eriges tremendo monumento, sino que sobre todo del momento en que lo recibimos, con qué aparataje lo recibes tú, con qué aparataje lo recibo yo, cómo somos capaces de leerlo. Y esto en las distintas ciudades habrá sido leído de distintas maneras. Y en el contexto de esta jornada, por supuesto, tiene una lectura más acotada. Tú hablaste del espacio público, aquí estamos en un edificio histórico inaugurado entre el 36 y el 38. Es un edificio emblemático de la ciudad, en un contexto problemático también, de cosas que han ido apareciendo alrededor de ella. A ver, en el sentido de lo público, se habla que lo público a veces está en peligro o está en retroceso. ¿Cómo lo conectas tú con esa reflexión? Yo creo que hay varios espacios públicos ahora. O sea, creo que hay un espacio público que es el físico, el de la calle. Y hay otro, un tremendo espacio público electrónico en el que estás entrando tú, por ejemplo, con esto del otro canal. A mí me interesa vincular esos espacios. Me interesa pensar qué pasa como experimento cuando esas dos cosas se conectan. Se habla de reconstruir el espacio público. Tal vez a través de lo virtual aparece un nuevo espacio público. Un nuevo espacio público y que yo creo que sería sumamente interesante poder ocupar también en una manera horizontal, como lo sugiere en este tipo de trabajo. No desde el gran propietario y no desde el gran Consejo Nacional de la Revisión, sino que a través de iniciativas que se puedan ir conectando. Claro, yo estaba pensando, ¿qué consejo de monumentos podría defender estas esculturas? Que no buscan ser defendidas, ni siquiera cuidadas. Claro, y que tienen, bueno, se vinculan también con todo el movimiento de hace muchos años del arte efímero, porque el arte efímero era algo que tenía su belleza precisamente en que no iba a durar. Y entonces es como la vida en el sentido de que tú la gozas porque no siempre la vas a tener. Adriana, vamos a seguir conversando. Muchas gracias, súper interesante la reflexión. Muchas gracias, Adriana. Tal vez sería interesante que podamos ver un inserto de cómo se fabricaron y se colocaron estos hombres de hielo. Bueno, aquí estamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y vamos a ver dónde se fabrican estos monitos de hielo, las esculturas efímeras. Gracias. 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 Gracias Maruca por acompañarnos y sigue instalando más monitos. . Estamos en el proceso mismo de derretimiento de estas figuras. Esculturas que no tienen sino la pretensión de deshacerse, de desaparecer. La pregunta que uno se hace, ¿qué sentido tiene hacer un trabajo con tanta prolijidad que ha requerido la participación de todo un equipo para instalar escuelas que se deshacen en un tiempo donde la mayoría de las casas se hacen para aparecer, para permanecer, que tienen la pretensión de permanecer, conmueve que un artista haga algo con un material que desaparece. Y el mensaje que nos está transmitiendo, tal vez uno de los posibles mensajes que ustedes podrán interpretarlo como ustedes quieran, o como más les sugiera a esta instalación, es que todo desaparece. O sea, es la insoportable levedad del ser. Pero asumir eso produce una extraña alegría, porque esto es una fiesta colectiva en un espacio público y es hacer evidente y patente a través de esta cultura tal vez asumir el carácter absolutamente efímero de todo. Pero asumirlo no con un tinte trágico, sino que asumirlo con alegría. La palabra monumento siempre genera la sensación de amplitud, ¿no es cierto? De algo grande, un monumento, una gran escultura. Muchas veces hay gobernantes a través de la historia que han querido dejar sus monumentos, desde el mundo de los egipcios, los faraones, los reyes franceses, Luis XIV, los monumentos de París. Bueno, este monumento es el antimonumento, el monumento mínimo, el monumento efímero. Vamos a conversar con los organizadores de este evento. Estoy con Pilar Moraga. Hola, Pilar. Pilar, tú eres investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Chile. Fuiste buena, tuviste la idea y el impulso de hacer esta acción inédita en el contexto de una jornada. Cuéntanos un poco la idea de la jornada y cómo se inscribe esta instalación de NELA ACB. Esto surge en un trabajo que hicimos en la universidad, construyendo un proyecto FONDAP sobre cambio climático para la creación de un centro de excelencia en Chile. Y en este proceso descubrimos al artista NELA ACB y nos pareció que era de una delicadeza tan grande en que nos mostraba la fragilidad humana en su punto más claro y concreto. Y por ende, le preguntamos simplemente si nos quiere acompañar en el marco de estas jornadas de Derecho Ambiental que estamos realizando y nos respondió que sí. Pilar, lo que sorprende es que normalmente en el ámbito académico, cuando se hacen jornadas, siempre hay ponencias, hay discursos, hay presentaciones, hay papers, etc. Pero cruzar y traer una instaladora que haga algo es algo bien inusual y bien interesante, digamos, como posibilidad de cruce futuro en actividades de este tipo. Mira, estamos conscientes que el trabajo académico de la investigación es una cuestión intensiva en toda sociedad para poder reflexionar. Y creo que en ese rol el arte tiene un gran parte que hay que juzgar. Y es un edificio histórico. Esta Escuela de Derecho forma parte de la historia de Chile, es un espacio público tremendamente cargado. ¿Y en qué sentido, qué hace esta instalación con este espacio público? ¿Qué es lo que pasa ahí? Este es un lugar abierto, cualquier persona puede ingresar en este minuto, participar de la instalación. Y yo creo que eso es lo que queremos transmitir también, revalorar y retomar nuestros espacios públicos, aprovecharlos y volver a ser los nuestros. Ya, te agradezco muchísimo, Pilar, todo lo que nos ha explicado. Y en primer lugar, felicitaciones por esta bellísima, delicada... Gracias a ti por el espacio y el interés también de venir a cubrir esta instalación. Y vamos a seguir cubriéndolo porque tenemos que esperar que se derritan estas esculturas y que desaparezcan. ¿Qué es lo que nos ha explicado? ¿Cáles estoy preocupado, qué es lo que nos ha explicado? Chau, qué es lo que nos ha explicado. Gracias. Te agradezco. Gracias. 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 París, Florencia, Stavanger, en Noruega, Singapura... ¡Wow! ¡Qué cantidad de ciudades! Sí, sí, son muchas. Ahora, ¿esto produce algo en la gente? ¿Qué pasa, qué factor común en la reacción, en la recepción de la gente tú has notado en todas estas ciudades de lugares tan distintos y distantes? Las personas se quedan comovidas en todos los sitios. Yo pienso que es una cuestión contemporánea. Hay dos cosas. ¿Puedo hablar en portugués? Sí, sí. Ok. Fica un portunhol. Este trabajo fue pensado a partir de un monumento. El monumento, él empieza mortuario. Entonces, la muerte en ocidente está muy longe de la vida, muy longe, fue muy separada. Como un morto no produce riqueza en una sociedad productiva y capitalista, él es afastado. Entonces, los ritos y las pasajes y la conexión entre vida y muerte se perdieron. Yo pienso que esto trae la lembranza de que somos mortales, que somos finitos. Y, además, encontró una cuestión contemporánea en el mundo que es una amenaza que podemos desaparecer. Es lo que yo había escuchado antes en las distintas personas con las que he conversado. Conversamos con una filósofa, conversamos con una ensayista y escritora, con una geofísica. Por un lado está la lectura ambiental, que es la primera lectura del cambio climático, pero también está la idea de la finitud y el aceptar esa finitud. Porque también hay una soberbia en el arte tradicional de querer instalar obras que van a perdurar en el tiempo. Aquí es lo contrario, es un arte que es efímero como el hombre. Sí. Yo pienso que la arte acompaña el su tiempo. La idea de la eternidad se perdió en el inicio del siglo XX, parece. En meados del siglo XX, los artistas ya usaban materiales perecibles. En los años 50, 60, ya se usaban materiales perecibles. Porque la idea de la eternidad ya se perdió. Ahora vivimos lo más inmediato y por eso, tal vez, toque tanto las personas ver concretamente el desaparecimiento. ¿Qué has sentido tú acá? Porque tú has estado en Singapur, en Tóquio, en París, en Florencia, etc. Sao Paulo. ¿Cuál es la diferencia o lo específico y propio de acá en Chile con esta instalación, lo que estás sintiendo tú ahora? A ver, ¿qué te ha tocado? Varia la intensidad de la reacción. Es muy... aquí es muy acogido, muy bien acogido, muy acogido, muy cariñoso, muy afetuoso. Yo pienso que es un poco parecido con Alemania, lo que me recuerdo. Porque los alemanes también se quedan muchísimos conmovidos, muchísimos. Dos veces yo he hecho en Braunschweig y Berlín. Y se quedan como acá, así, muy, muy tocado. Sí, los más, yo pienso. ¿Cuánto... ¿Cuánto dura esta instalación, calculas tú? ¿Llevamos aproximadamente una media hora? No, 45 minutos ya desde la primera instalación. Hasta la... 45 minutos. Ahora, yo no sé, porque en los sitios que son más calientes, 30 minutos en máximo. Acá, no sé, pero están derritiendo, ¿no? Están derritiendo. Somos un país más polar, tenemos una cordillera de los Andes que enfría, es un congelador natural. Pero hoy, el tiempo ha ayudado, ¿eh? Sí. Porque en la previsión... Se decía que iba a llover y no llovió. Sí. Habría sido el diluvio, no solamente el calentamiento global. Sí. Ni examinó la previsión. Yo, además de por ejemplo, en los sitios... detrás de la más importante un problema. Esto es un problema. Todo el...? ...Nos Hahel, no, con esto. unky nanos, con loco. Pero al no, 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 no. ... con loco. Escutivo cristo. Decorivo me enaker, ponlo сделero, por loco y ahora. ...yР 솔, es improving. ...y el compuesto el link, ...y que seguimos claro y en Therenuo, Gracias. 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 Bueno, hay menos gente ya en el front, pero están los hombres de hielo en proceso de derretimiento. Gracias. 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 Gracias.